Bienvenidos a Notas Culturales La Cinemateca Nacional con el apoyo de la Embajada de España inauguró el ciclo Nuevos Talentos con el objetivo de dar a conocer algunas de las mejores obras del cine español. El evento se desarrolló en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y contó con la presencia de Luis García Lumbre, primer secretario de la Embajada y encargado de Asuntos Culturales y Laura Godoy, Coordinadora General de la Cinemateca, quien nos comentó. Es importante ver que son óperas primas que han tenido muy acogida a nivel del cine contemporáneo español donde trata temas familiares, casi todos son sobre los núcleos familiares, conflictos de ancianos que están tratando de buscar más inclusión, entonces esta muestra ha sido seleccionada para representar lo mejor del cine español. El ciclo arrancó con la presentación de la película Yo También de Antonio Najarro y Álvaro Pastor seguida de Arrugas de Ignacio Ferreras, Tres Días con la Familia de Marc Kuhl y La Vergüenza de David Planel. Notas Culturales